Al que más se le perdona, más se le ama Pues donde abundo el pecado, sobreabundará la gracia Al que más se le perdona, pues donde abundo el pecado Al que más se le perdona Al que más se le perdona Hay gracia ahora Hay gracia ahora Hay gracia ahora Mi pata, donde está bella Él me rescató Hay gracia ahora Él me rescató Hay gracia ahora Hay gracia ahora Hay perdona ahora Hay vida ahora Hay gracia Hay vida ahora Hay gracia ahora No importa dónde estabas tú Hay gracia ahora Ahora limpio soy Ahora limpio soy Ahora limpio soy Porque me diste tu pelo Ahora salvo soy Porque en tu sangre hay liberación Al que más se le perdona Donde abunda el pecado Al que más se le perdona Al que más se le perdona